Voy a abrir el turno de preguntas que hemos ido recibiendo, también me pasan alguna por escrito. Una de las preguntas que teníamos era para Francesc, que también entró un poco tarde la pregunta, pero bueno, que nos escribían desde Twitter y nos preguntaban concretamente, perdón, si Ana Alpor nos preguntaba si han encontrado alguna similitud gestora entre las comarcas catalanas que mejor reciclan, alguna similitud en la gestión. A ver, las comarcas que más reciclan, que tienen un índice más elevado, comparten sobre todo una visión política que acaba consolidando un cambio de modelo, fundamentalmente hacia el puerta a puerta, acompañado de una importante campaña de concienciación. Básicamente es esto, de los resultados que tenemos se desprende que comarcas como la de Osona, comarcas como algunas de las tierras del Ebro, son las que están más avanzadas y fundamentalmente porque han apostado por un sistema efectivo como es puerta a puerta y este paso lo dan cuando realmente tienen una voluntad y vocación de mejora, consensos políticos y ganas de dar este paso. Muchas gracias. También tenemos una que otra pregunta para la Fundación Canarias Recicla, Carlota. La primera que nos lleva por escrito es, ¿no crees que hay que acabar con la confusión y desinformación al asociar el contenedor de resto con el de materia orgánica? Bueno, efectivamente existe muchas personas, supongo que la pregunta es de Alexis, ¿no? ¿Se está hablando de educación y aparecía constantemente de resto y materia orgánica del mismo contenedor? Efectivamente, muchas personas hablan del contenedor de resto como el contenedor de materia orgánica, es un error, hay que diferenciarlos y yo creo que ahí juega un papel importante la concienciación, la educación, sobre todo al introducir un contenedor nuevo, cuando yo espero que sea recogida selectiva de materia orgánica en breve en Canarias, porque es fundamental, si no es imposible alcanzar los objetivos que nos marca Europa y efectivamente vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en educar para que la gente entienda la diferencia entre el de resto y el de materia orgánica. Ya con el Cabildo de la Palma estamos trabajando con la implantación de materia orgánica y efectivamente ahí está siempre la duda entre el de resto y la materia orgánica. Es una tarea pendiente y es fundamental. Nos llega otra pregunta también por Twitter, también para Carlota. ¿Cuál es la pregunta si hay estrategias para potenciar o impulsar el empleo verde? Una estrategia en Canarias, a nivel de Canarias, para la potenciación del empleo verde, yo la verdad, si existe lo desconozco. No sería yo quien debería contestar porque no lo sé realmente, no la conozco. Si el resto de Contertulio sabe si hay alguna estrategia o no. En cualquier caso sí que esta es una pregunta yo creo que para todos en general. Hablando de la recogida de residuos, si creen que el modelo japonés se podría llegar a imponer de recogida por día según materia. Si eso es una quimera o una realidad que se podría llegar a establecer aquí en España o en Europa. No sé si se hace en algún otro modelo. No sé si hay cualquiera que quiera, alguno de los ponentes, una pregunta al Ignasi. Bueno, no sé si se llegará a imponer con carácter generalizado, pero justamente cuando estamos hablando de recogida puerta a puerta ya estamos hablando de esto. Estamos hablando de que unos días se recogen unas fracciones y otros días otros. No sabía que este era modelo japonés, pero en España hay como 200 o 300 municipios que ya funcionan de este modo y estoy seguro que va a ir a más porque comparten todos ellos una altísima eficiencia. Perfecto, modelo japonés, decían. Más cosas. En cuanto al tema de la universidad de la cátedra, si este tipo de nueva conciencia ambiental puede favorecer también la relación universidad-empresa-universidad, favorecer el mecenazgo al menos para este tipo de temáticas. Sostenibilidad, educación ambiental, ¿cómo lo ven desde la universidad? Bueno, yo creo que se oye, ¿no? Sí. Yo creo que lo he mencionado en una de las transparencias, ¿no? O diapositiva. Efectivamente, o sea, la relación del día a día, digamos, con la empresa, con el patrocinio de estas actividades y todo ese elenco de actividades que he ido describiendo, cada vez va calando más en la sociedad, ¿no? Y sobre todo hay un efecto multiplicador, que son los estudiantes. Los estudiantes son los primeros que luego llegan a sus casas y empiezan a hablar y a sus amigos y demás. Se ha llegado el caso incluso que algunos estudiantes que cursan estas asignaturas de residuos, que entre sus amigos le dicen, oye, ¿tú qué estás estudiando? Dicen, no, yo estoy dando esto. Dicen, joder, basuras. Dicen, bueno, pues sí. Al final son unos frikis de los residuos, de las basuras y poco a poco van trasladando esa mentalidad a sus amigos, a sus amistades, incluso en el seno de la familia. Eso es muy importante. Yo creo que esa es la labor que estamos haciendo. Carlos, creo que oye que comentar. Sí, yo, con la pregunta que hacías antes de la recogida puerta a puerta, si te va a poner, en Tenerife, concretamente nosotros que estamos ahora en proceso de, digamos, cambio o de propiciar un cambio, hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque podría dar la circunstancia de que si en un municipio o en un barrio implantas una recogida que es un cambio respecto a lo que tenías y es más dificultosa, puede que los vecinos de ese barrio, área o municipio exporten la basura al municipio al lado, porque les es más cómodo. Entonces, claro, o vamos todos caminando en la misma dirección o no podemos cada uno hacer un poco la guerra por nuestra cuenta o implantar los sistemas de forma atomizada, porque podría haber circunstancias que te he comentado, ¿no? Y con respecto al empleo verde, yo no hay contestación fija para eso, pero lo que está claro es que la ley 22.2011 da posibilidad a los ayuntamientos de gestionar sus propios servicios de recogida y de poder salir de aquel residuo que consideren que un gestor de residuos puede hacerlo mejor o más eficiente que la propia administración. Entonces, ahí pueden ser nichos de empleo para el desarrollo de gestores de residuos. Finalmente, una pregunta más que en este caso, al ir escuchando a todos los ponentes, se me ha ido pasando por la cabeza, porque tenemos ejemplos, Francia se hablaba del modelo alemán como inspiración para los modelos que posteriormente se han seguido, los temas de las regiones, comarcas catalanas con la recogida, en el caso de Benoit con una región como la de Ile de France, la región metropolitana de París, que tiene que tener una gestión compleja, pero una pregunta que es un poco a todos, ¿cómo ven la situación en un territorio como el nuestro? Una isla que además tiene un amplio porcentaje de territorio protegido a la hora de gestionar los residuos, y eso supone un reto mayor y si eso nos impide tener espejos a los que mirarnos, como el caso de Cataluña o el caso alemán, ¿cómo lo ven ustedes? Entonces, eso es que no me quieren contestar, ¿no? ¿Se quieren mojar o qué? Sí, Ignacio. No, yo no voy a pretender contestar porque me parece la pregunta del millón, ¿no? Exigiría pensar detalladamente una estrategia, pero sí quería hacer un comentario porque creo que es una singularidad vuestra, y que no más, bueno, ayer no estuve, igual se trató, pero hoy por lo menos no he ido a hablar de esta cuestión, que es el peso del turismo, ¿no? Aquí, por lo que tengo entendido, no es tan estacional como, por ejemplo, en Valeres, que es un problema añadido entonces, además, por la sobredimensión de las infraestructuras que necesitas, pero el tema turístico complica, por un lado, la cosa de la gestión de residuos, pero por otro lado hay que tener presente que, ¿dónde es que se genera el residuo? O sea, al final, el residuo que produce el turista, ¿cómo llega al sistema de gestión de residuos? Pues mayoritariamente llega como residuo comercial, como residuo de hoteles, de restaurantes, de bares, algo también más de vía pública, ¿no? De limpieza viaria, papeleras, etcétera. Lo cual esto me hace pensar, estoy seguro, sin conocer los números, que el porcentaje de residuo comercial, por tanto, en un contexto como el vuestro, es muy superior al contexto medio estatal, por tanto, me hace pensar que la estrategia para abordar el residuo comercial es central en un ámbito como este. Y se ha dado circunstancia que, por la mayor concentración de residuos, porque en un generador comercial, obviamente, genera cantidades mucho mayores de residuo que un generador domiciliario, pues se pueden plantear estrategias bastante eficientes para intentar capturar este residuo. Por tanto, sin contestar a tu pregunta, sí que creo que este ámbito concreto merecería un foco específico. Bueno, no puedo contestar tampoco concretamente. Es una iniciativa que acabamos de comenzar. Precisamente, ya sabes que en la Comunidad de Madrid, con la Comunidad de Castilla y León, se ha creado el Parque Nacional Nuevo de la Sierra de Guadarrama. Entonces, se ha creado un problema que es precisamente la recogida de residuos en el seno del Parque Nacional. Tenemos un Parque Nacional que está muy sobremasificado de gente. Tenemos Madrid que está a 40 kilómetros, o sea que los domingos aquello se llena. Entonces, se ha iniciado, por lo digo, hace muy recientemente una iniciativa con el COEMBES para estudiar qué se puede hacer en los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid respecto a la recogida de residuos. Pero, digo, no puedo avanzar más porque es muy, muy... De hecho, el problema que se ha generado y que estamos en ello ahora mismo. Yo lo que quería comentar sobre, en este sentido, es cuando estamos hablando de las islas como si fueran entes independientes y sin ningún tipo de conexión. Y yo creo que es lógico, ¿no? Estamos hablando de Tenerife, pero yo creo que es necesario avanzar, sobre todo, en un modelo que dé solución a todos los residuos de Canarias. Y en esto es necesario avanzar a reducir el sobrecoste de la fragmentación territorial. Tenemos unos costes de transporte interinsular altísimos que impiden que muchas industrias de reciclaje puedan desarrollarse al mismo nivel que tendrían en territorios con la misma población en península. Y yo creo que es una asignatura pendiente sobre la que hay que trabajar y buscar soluciones a nivel regional. No solo insular, que es necesario tener un plan insular, pero sí que las islas tienen problemas comunes, todas las islas, porque al final tienen unas características muy parecidas y es necesario buscar soluciones conjuntas que resuelvan el problema de los residuos en Canarias. Sí, es verdad que tenemos contextos muy específicos. Pero al mismo tiempo, nosotros hemos recopilado varias buenas prácticas en Europa y hay instrumentos que son más eficaces, que se pueden investigar más. Pero lo que pasa es que no hay un solo instrumento para solucionar los problemas de aquí. De hecho, los que mejor manejan los residuos son los que tienen una variedad de instrumentos. y los territorios más avanzados empezaron con impuestos, haciendo que sean más caros los vertederos y el vertido. Unas tasas concretas, por ejemplo, en Austria. Y lo tenía que hacer porque pensaba que a los ciudadanos no les importaba realmente. Y también tenemos que tener unas directrices sobre la recogida selectiva que sean consistentes y coherentes porque teníamos ese problema en París. No teníamos un sistema armonizado entre un barrio y otro. Pero bueno, el primer paso es explicar exactamente lo que tenéis que hacer a la gente. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues con comunicación generalizada, pero también hablando directamente con las personas. De esa manera interactuamos con las personas para conseguir nuestros objetivos. Sí, hay buenas prácticas. Nosotros tenemos un documento en el que detallamos las buenas prácticas. Simplemente hay que utilizarlas y aplicarlas. No, no, no. Estoy sentado todo el día. Llevo dos días sentado. No, básicamente yo creo que la singularidad que representa la insularidad es un factor especialmente importante en el sentido que justamente por este hecho debería ser todavía más importante la autosuficiencia, el intentar avanzar a esta economía circular. Y yo creo que si alguna cosa podría trasladar nuestra experiencia hacia las Canarias sería el hecho de acompasar dos aspectos que son parte de un mismo todo. Recogida y tratamiento. Implantar un sistema de recogida selectiva de papel, de vidrio, no es complicado. Pones un contenedor o estableces un sistema puerta a puerta y empiezas a recoger y si hay una industria que puede reciclar el vidrio o papel, esto se hace con pocos días, con pocas semanas o con pocos meses. Entonces, una estrategia de bioresiduos que debería ser la fundamental porque es la parte más importante, esto no es tan fácil. Nosotros si tardamos mucho en ir desplegando, desarrollando toda la estrategia fue fundamentalmente porque para poder hacer recogida selectiva necesitas tener plantas que ya estén preparadas para recibir esta recogida selectiva de bioresiduos. Si esto no existe, difícilmente podrás empezar a hacer recogida selectiva. Puedes promover, muy importante, lo comentó Florian, la gestión en origen. En Canarias hay un montón de campos, un montón de huertos y hay mucha vivienda que tiene al lado espacio suficiente como para poder autogestionar estos residuos. Esto es lo más importante. Pero también entendemos que existen unas realidades urbanas donde probablemente no hay esta posibilidad y por tanto los sistemas de recogida selectiva de los residuos urbanaos es fundamental. Claro, ¿cómo empezar a abordar esto sin tener hechas esas infraestructuras? Y entonces aquí es donde también tenemos en cuenta las islas, la complejidad que puede tener la ubicación e instalación de plantas. ¿Qué es mejor? ¿Una gran planta o una red de plantas pequeñas? Yo creo que es mucho más importante una red de plantas pequeñas, más cercanas, menos transporte, más proximidad con el usuario consumidor del compost, rodeado de agricultores que en el fondo van a ser los que van a ir absorbiendo este compost. Por tanto, yo lo que os diría es que sin prisa pero sin pausa, porque realmente nosotros empezamos a reaccionar tarde y esto nos fue demorando. Hacer una planta, localizarla, no es tan fácil. Construirla lleva un cierto tiempo. Por tanto, tras hacer una experiencia piloto que debería hacerse urgentemente, no únicamente en Tenerife, también en otras islas, creo que el paso siguiente sería planificar muy bien exactamente cómo se va a ir abordando y sin prisas, porque las prisas son malas consejeras. Gracias. Pues muchas gracias a los ponentes de la mesa redonda, Francesc, Jean, Carlos, José Vicente, Ignacio y Carlota. Muchas gracias. Gracias.